Vamos a bailar en este huaracha, se llama, se titula así, baila mi rumba La gente anda diciendo que mi rumba y te está bueno Dice, oye, como suena, como suena, oye Para mejorando el fuerza, así se va Tony, la roca, el chile nacido mami, los Tony son Y bailar, y gozar Tienes que escuchar, la voz del barrio La gente anda diciendo que mi rumba y te está bueno Proyecto sonidero Oye, como suena, oye, como suena Si quiere gozar, baila mi rumba Ay, baila, 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 baila Al pomadas y margaritas desde casa, es alemán A Belén, 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 a Belén Y se quiere ir a la banda de la presa La organización Para niños de los inconegibles de nativistas Ahí va Ese pulga es el yol Y el famoso canelo El esberrajo de corazón La mujer parra Y el rojo con Jota Peña, el abasto de Ciudad Lagos Allá Y se Ahí va Que sabor Están sin los soneros latinos de Isaacarco Y hay una banda de la pista de la recal Ahí va El quique y el mundito Pantagrifo de Trantico Ahí va Mi galán del borde y el puerto Pelones 186 Mi gente del Peñón de los Baños, sí señor Ahí va Porque Jorge le pone el sabor vallaco procesador Brando y el periquín Puro favela Perraco Dicen La organización Petaca, Cervita, Zaragoza Marimbosa, Juanito y Santito y Hielmo Rego Ajá Llega la organización Matas de Perro Juanito Viveros Allá Y dice Para mi compadre el gallo Y su sobrino el pecho Ayá La llegó el simi de la meche La voz del barrio La llegó descargante y ya le pica a donar mi Ahí va Y la banda del domo Baila mi ropa Aldo Corro, Alex 24, California Una tacuda Iván Iváncito, Ciudad, Lago y Terry De Misterios Nacho de Garibaldi ¿Cómo dice? La organización La organización Ojos Rojos SKDP Barquitos Cimentos Toda la banda El enano de Azcabu Si quieres gozar Baila mi ropa Si quieres bailar Baila mi ropa Banda berraca de corazón Berraco Ya llegó la banda de Don Pillo Llegaron los charros de Tona Si señor Berraco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El cabacho, el pirata y el barroco en los labios Por la presencia Organización Caliados Santa Granita, Catepec Seixanche, Vallejo, 13 de marzo Presente el sol Vamos a ir ¿Cómo dice? Hermanos Banzanero de los Valle Golpes Alquiladora Chávez Chí Chávez Dichabajo en la lejón Santa María de la Rivera Hoy bailaré siempre toda la vida Si quieres gozar Dicejando la sociedad arcoólica Buenas noches Si quieres bailar Baila mi rumba Baila, 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 baila ya Baila mi rumba Si quieres gozar Baila mi rumba Baila наверное Orla Baila hay aj ediyorum Aprende a tu